Oye, no existe pandemia que encierre tus sueños, por eso Nuke University te brinda todo el apoyo para cumplirlos. Aprovecha que puedes matricularte ya para tu grado asociado. Bachillerato maestrías, quitarte jamás. Llámanos al 787-589-8227 que estaremos aquí por ti y contigo, Nuke University. Bueno, vamos a jugar en el abecedario. Gracias a nuestra buena gente de Nuke. Mira, matriculate ya los cursos en noviembre, ahora cerquita. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte en tu casa? Vamos a meter mano, echar pa'lante a Puerto Rico. Los cursos comienzan en noviembre. Bueno, tengo el abecedario por 200 dólares y tengo por ahí a Juan Pérez. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan, ¿de qué pueblo eres? Isabela. De Isabela, ¿y tú estás por acá de visita? ¿Tú te quedas por acá o cómo es la cosa? Porque Isabela está lejos. Bajamos para Isabela hoy. Ah, bajamos para Isabela hoy, muy bien. O sea, que estaban dando una vuelta o trabajando algo por acá, porque es que esto está... Traje al nene, al nene va a participar. Ah, muy bien, perfecto. Ah, perfecto y aprovecharon, muy bien. Bueno, mi amigo, Juan, el abecedario, 60 segundos. Te pido algo con cada letra del abecedario. Si me la contesta, voy con la próxima. Si no te la sabes, me dices paso. El más que conteste correctamente, se lleva los 200 dólares. ¿Está bien, Juan? Juan, comenzamos, 60 segundos, en su casa juegue con Juan. Tiempo, ya. Un alimento con la letra A. Arroz. Animal endémico de Puerto Rico con la letra B. ¿Me puede decir paso? Paso. Película con la letra C. Paso. Piedra preciosa con la letra D. Diamante. Campo de estudio con la letra E. Paso. Prenda de vestir con la letra F. Falda. Estado de la materia con la letra G. Paso. Vehículo aéreo con la letra H. Helicóptero. Estación del año con la letra I. Invierno. Día de la semana con la letra J. Jueve. Nombre de mujer con la K. Camila. Prost. Prost del puertorriqueño. Hasta ahí. Muy bien, mi amigo. Quédese por ahí, Juan. Voy ahora con Juan Candelario. Ahí son dos, Juan. Ahí está. Está Juan Pérez. Ahora va Juan Candelario. Ahí está. Juan Candelario. Buenas noches. Buenas noches. Juan Candelario, ¿de qué polo son ustedes? De las piedras. Muy bien. Juan, ¿preparado, mi amigo? Sí. 60 segundos. Tiempo. Ya. Una flor con la letra A. Amapola. Capital con la letra B. ¿Me puede decir paso? Paso. Nombre que aparece en la Biblia con la C. Cristo. Animal prehistórico con la letra D. Dinosaurio. Un instrumento óptico con la letra E. Espejuelo. Mes del año con la letra F. Febrero. Género musical con la letra G. Paso. Una planta con la H. Paso. País con la letra I. Paso. Procer puertorriqueño con la J. Tiempo. Hasta ahí. Muy bien. Bueno, vamos a verificar. Producción está verificando cuántas correctas hizo cada uno. Recuerde que las que valen son las correctas por los 200 dólares. Pero me dicen que el primer Juan Pérez. Juan es el ganador. Juan Pérez se llevó los 200 dólares. Felicidades, Juan. Eso. Gracias, Juan Candelario de allá de las piedras. Bueno, y me dicen que ahora ya estoy listo para lanzar el carrito de compra selectos. Selectos. Está repleto de productos selectos. Óyeme. Raspa tu tarjeta y podrías ganar uno de 259 premios al instante en efectivo o gift card de supermercados selectos. También participa por un Tetra Ocean Kayak, una bicicleta Pitchman y el gran premio final por un Jeep Wrangler 2020. Visita tu selecto favorito y participa al comprar dos o más productos de las marcas participantes. En Raspa y Gana de Selectos, concurso válido hasta el 31 de octubre de 2020. Y las reglas las tienes en Facebook, Instagram y en SelectosPR.com. Bueno, yo tengo por ahí a Abigail. Abigail, buenas noches. Buenas noches. Abigail, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y usted? Todo bien. ¿Con quién estás en tu casa, Abigail? Con mi esposo. Con tu esposo. Te pregunto a Abigail, ¿quién tú quieres que lance el carrito de compras selectos para ti, para que te lo lleves? ¿Tú eres de qué pueblo? La modelo, la modelo. Yabucoa. Te Yabucoa. Para que te lo lleves para allá, para Yabucoa. Estamos por ahí, está todo el mundo. Mira, está Tamara, está Sudeli, está Josia, el productor finito que tiene una racha malita, pero si lo quieres, pues. Al cabezudo. Al cabezudo. Bien, cabezudo. Creo, creo que Finito está siendo desplazado. Creo que Finito está siendo desplazado. Es tu momento, cabezudo. Finito está siendo desplazado. Sin cabeza. Sin cabeza, sin cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo tú quieres al cabezudo? Al natural, al natural. ¡Cómo! No. Ay, ay, ay. Mira, ahí lo que pasa es que no se puede porque imagínate, los superhéroes nunca se quitan la máscara. ¿Tú te imaginas? Los superhéroes nunca se quitan la máscara. Les rompemos la ilusión a los niños. Ok, cabezudo. Cabezudo, te cogieron a ti y no a Finito. ¡Ah! Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién quiere más, a Finito o al cabezudo? Eso viene la encuesta. ¡Ah! Cabezudo, cabezudo. Abigail, dile algo al cabezudo, Abigail. Vamos, cabezudo, voy a ti. Cabezudo. Pásale la racha a Finito. ¡Ah! ¡Ah! La presión. Abigail, ¿tú estás segura que tú no eres prima del cabezudo ni nada de eso? Sí, porque te estoy viendo como que estás por ese lado. ¡Ah! Ok. O te pasaron por la techa de móvil o algo. ¡No! ¿No? Ok, está bien. Pasa a ver. Bueno, Abigail, payabucó la compra. ¡Tres! ¡Vamos, cabezudo! Dale, cabezudo. Uno, tres, dos, uno. Se fue cabezudo. Ahí va. El cabezudo. Va bien. Va bien. ¡Ay! Va bien. ¡Ay! Va bien. ¡Ay! ¡Para! 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 ¡Oh! No pudo ser. Gracias, Abigail. Y nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Estamos en vivo. Vamos a pasarla bien. ¡Taca, taca, 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 t